Luego también tenemos... y luego tenemos uno de estos juegos de los que Lee rarraja cuando yo se los traigo y efectivamente el gráfico de Game Boy la primera. Pirate o Pirate Pop Plus. Es como el Google Ban. Efectivamente es un juego que debe de la base del Google Ban, pero digamos que le han introducido mecánicas distintas. Una de ellas que te tratan de vender bastante en el trailer, es que juegas con la gravedad. Digamos que vas de un sitio a otro. Es lo típico, tienes distintos poderes, distintos bonos, que eso también lo tienen algunas versiones de Google Ban. Según te cogías algunos power-ups te cambiaban la arma. Porque estaba el gancho este que se clavaba y te ponía la barrera. Y luego también hay distintos personajes que supongo que cada uno tendrá su posilla. Es posible que simplemente sean skins distintas. Es un juego indie baratito que... vamos, cuesta 5 euros o 6. No sé si son 5 o 6. 5. Lo tenéis en Steam. Y oye, por 5 euros para pasar un buen ratillo de actos cuando no sabéis en qué hecha 5 o 10 minutos. Pues a tomar un puticruz. Pero es que en el desplazamiento el puticruz pierde mucho tiempo, tío. Venga, por favor. 5 euros, Néstor. Venga. Esa es lo que queráis con vuestra vida. Por esto te compra el no manesca eventual. ¿Cuánto pagarías por esto, por nada? ¿Cuánto pagarías por el público no sabráble y se descojona? Una puta mierda. Nada, nada. El silencio es lo que pasa. O sea, ¿lo tienen gratis en una web o no? No, no lo descargaría, por supuesto que no. Mucho bueno, gratis que no me descargaría. O sea, si tengo un banner por uv y esto, pincho en por uv. Pues eso. Queda dicho. Maravilloso. Bueno, y pasamos ahora a las noticias. ¿Esto qué coño es, Fran? Preséntamelo. Pues... esto es una movida. Esto, tío, parece la... Las consoladas estas de los chinos que sacaban la pulista, tío. Parece eso. Sí, va a ver. Es la Superboy S. Tupaboy. El nombre no es nada atractivo. Tupaboy este. Tupaboy. Tengo que ser como... no. Me gusta nada. Bueno, básicamente viene a ser una Super Nintendo portátil. ¿Vale? La mítica Super Nintendo portátil. Utiliza los mismos cartuchos de la... De la... de la... de la... de la SuperNED. Qué bueno. De la SuperNED. Lo inventaron en el 95 llamado Game Boy Color. No pasa nada. Porque el... de la SuperNED. Bueno, sí. Qué duro. Además, además está genial. Aparte de que es compatible. O sea, tendrá un emulador de la SuperNintendo o algo así. Y tú meterle el cartucho y vos te lo reproduces. O sea... Una portátil de SuperNintendo. ¿Vale? Pero lo mejor, lo que a mí me ha encantado, es que es una versión no oficial. Es decir, que sea una consola de los chinos. Sí. Estamos presentando la Polystation 2. Sí. Es una SuperNED no oficial de Nintendo. Que funciona con juegos de Nintendo. Pero no es de Nintendo. Así que, Adri, ¿qué le va a pasar a esta consola? Que le van a meter una demanda que te cagas. Efectivamente. Porque con lo nazi que es Nintendo cuando usan sus productos... Hombre, no han puesto Nintendo. Pero claro, si usan sus juegos... No le han puesto ni Super. Voy a hacer una película llamada 101 Retrasado. Que va de una loca que se quiere hacer un abrigo con retrasado. De síndrome de Down. Y voy a meter Dalmatas. Pero no es de Disney ni se llama 101 Dalmatas. Con eso es lo que ha pasado por ti. Para tomar colectivo de la película. Es que no se llama eso. Eso es. Otro colectivo a todo el mundo. Otro colectivo a todo el mundo. Vamos al recuento. Llevamos chinos, llevamos negros, llevamos catalanes. Llevamos sudamericanos. Sudamericanos. Mujeres. Franceses. Franceses. Portugueses no lo hemos tocado todavía, ¿no? Bueno, vamos a dejar todavía eso por ahí. Esa carta no la guardamos. Seguramente saldrá. Pues bueno, de momento hemos reducido la audiencia a 500 personas. Hombre, si no audiesen 500 personas, pues mira todavía. Y los retrasados no saben usar internet. A ver, arreglarlo, cabrón. Perdón, si no me he dado nada. Está raro. Está raro. Está raro. La Super Nintendo está rara. Super Boy ese. ¿Cuánto? O sea, Super Boy ese. Vea. Se abre la puja. ¿Cuánto pagaríais por esta consola? A ver. Supongo que tendrá pantalla que es retroiluminada y ya está polla, ¿no? Sí, tiene una pantalla de... Tiene una batería. Tiene una pantalla de 4,3 pulgadas. Un botón para ajustar la iluminación. Para cambiar entre PAL y NTSC. Dos conexiones para enchufar mandos de la NES original. Batería de 10 horas. ¿Cuánto pagaría? Realmente no está mal. Venga, vosotros decís precios y luego digo el precio que... Lo que estás pagando es por un emulador físico aparte del ordenador. Simplemente. Te lo tienes que tomar como eso. Pero... Qué sé. A ver, las prestaciones no están mal. Me voy a decir... Joder, puto. Me voy a decir 50 euros. Hostia. Me cago. Pero estaba un puticlub. Perdón, un puticlub de lujo. Era un puticlub parado. Sí. ¿Y tú cuánto pagaría, Antonio? Yo... Para una consola falsa pagaría con un billete falso. O sea, uno del monopolio. Una moneda de Ciudadela o algo así. ¿Y tú, Puli? ¿Cuánto? 20 y me arriesgo ya. Sí. 20 y... Aunque sé que más que por el hardware tiene que ser más caro. No sé. No pagaría más de 20. También tengo que decir que no me la compraría. Vale. Pues... ¿El público opina? 30. 30. Bueno, pues... Esta consola tiene un precio inicial de 99 libras. Venga ya, chaval. Le auguro. Le auguro. Que al cambio... Que al cambio... 99 libras. Que al cambio son... 110 euros. Les auguro un éxito de venta. 110 pollas. Ah, y por cierto. Está ya la venta, ¿vale? Salió... Ah, no, no, no. Está a la venta. Sale el día de diciembre. Van a ganar. O macho, por una vez que decimos lanzamiento a su fecha. Sí. Van a ganar. Lo justo para pagar el abogado contra Nintendo. Básicamente. Básicamente. Eh... Siguiendo con... Con la noticia. Eh... Tenemos una... Nueva actualización... Para mi tomo. Que... Bueno. ¿Esto qué coño es? ¿Qué es mi tomo? Por favor. La gente... Eh... Mi tomo es... El... A ver cómo te lo explico... Sabes... Lo que son los Mii, ¿no? De Nintendo. Sí. Es el avatar tuyo virtual. Eso. Pues es un juego para móviles... Con esos avatares. Básicamente. ¿Vale? Básicamente. Y a la gente le gusta jugar a eso. Eh... La verdad es que tuvo bastante éxito. Tuvo bastante éxito, la verdad. Fue lamentable. Bueno. Perdón. Algo me va a caer el colectivo... No, debo merecer al público que nos deis jugar a eso. No, perdón, no. Quiero que me vayáis. No pasa nada. Bueno, pues... Esta actualización... Eh... Añade... Opciones para mandar mensajes privados a otros personajes... La opción viva. Para hacer una red de ligoteo. Que es lo que busca todo el mundo. Estupendo. Muy bien pensado Nintendo. También... También tiene la opción para poder llevar a dos de tus amigos como acompañantes. Es decir... Es como un grupo de... Cuando vean a tu personaje lleva como dos guardaespaldas o algo así. ¿Pero eso para qué? ¿Para violar a los personajes virtuales? Supongo. No lo sé. Te estoy dando cuenta. Este es nuestro Pepe Coludi en particular. Sí. Le has dado. Sí, sí. Totalmente. Y yo, en serio, me entiendes a la cosa, tío. Ya no he dado los programas. No, por ejemplo. Por esto. No pasa nada. Por Sky. Por Sky o por Sky. No lo pensaremos, no lo pensaremos. Sí. Sí. Y luego también tiene opción. Esto me ha encantado. Tiene la opción de decorar la habitación con personajes de Nintendo o con fotos propias. Del propio móvil. Puedes ponerle tus propias fotos que tengas en el móvil. Me recuerda al capítulo de Blas Mirro. O sea, si usted hace una foto, se la puede poner a la mano. Con actualización. Con chumirá. Sí. No, pero es que lo mejor... El capítulo de Blas Mirro de los avatares y todo. ¿Cuál era ese? El segundo capítulo de Blas Mirro habla de que la gente vivía en un mundo lleno de avatares. Rolos como mí y te vas comprando todo sueldo y te lo gastas en accesorios para tu avatar. Ah, sí, sí. Suena eso un poco. Y... Sí, el que iban en las bicicletas es ese, ¿no? Sí, sí. Ese mueve mucho. Ese mueve mucho. Y... Lo mejor es que eso, lo de la fotografía, es gratuito el primer póster. ¡Ja, ja, ja! El resto, el resto es de micropago, ¿vale? O sea, el resto tienes que pagarlo. O sea, si quieres decorar tu casa o tu habitación con los pósters, con tu propia fotografía y tal, te regalan uno. El resto es a pagar. Mira, vale, vale. ¡Genial! Van a combatir en ventas con la chupaguy esa. Sí. Yo os recomiendo que os vayáis al kiosco, compráis la Masituni, y desplegáis el póster de la tía en pelotaje ahí. ¡Ja, ja, ja! Operad ahí con millasquerosas. Pero bueno, por lo menos es real, macho. Parada por un póster virtual. ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad es que sí es raro el Nintendo porque es muy puritana. Es muy Flander. Es muy Flander. Una red muy Flander. De hecho, creo que si se usaran los mensajes para ligar, como tú has dicho, lo quitan. Yo creo que quitarían el precio. Yo creo que no, va a ser muy bueno. La noticia dice que puedes decorarlo con tu propia fotografía. No sé si son las del móvil o tendrá algún modo de activar la cámara. Es muy bueno. Es como tu foto de perfil de Facebook. Muestras tu cara ahí. A tu huevo. Llega tu Mii. Llega tu Mii. ¿Cómo se llama eso? Los Mii, sí. Vale, los Mii. Y ven. Ah, puesta día atractivo. Le han enviado un mensaje privado. Lo pongo por culo. O las fotos de tu huevo. Sí, sí. Pero eso viene siempre después del segundo mensaje. Lo que pasa es. Hay que darle un tiempo. Hay que empezar con él. Para que tenga confianza para abrirlo, ¿no? Claro. Y bueno, y eso. Luego también hay para poder cambiar el color del suelo, de las paredes y decorar la habitación, básicamente. O sea, Néstor es puta mierda. O sea, solo sí en puta mierda. Sí, básicamente. Pero vamos a ver simplemente en la actualización del mito. Lo que me pregunto, lo que me pregunto es... Si... O sea, si esa es la actualización, si la actualización te permite decorar tu habitación... ¿Qué era antes? ¡Qué polla tenía el juego! O sea... ¿Qué cojones? ¿Estás permitiendo decorar una habitación y antes no? ¿Qué se hacía antes en el juego? ¿Tú lo has jugado? No. ¿Tú sabes? Que no... Tío, ¿qué se oye de allí dentro, tío? ¡Jajaja! 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 Y bueno... Esto lo vamos a dejar por final porque esto creo que se da debate. Así que vamos a pasar a otra. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!